hola amigos como estamos les saluda con mucho gusto patricia alcántara de cuidando tu salud con trofología y hoy quiero compartirles una deliciosa receta de aderezo para ensaladas que se le llama un aderezo alioli que está basado principalmente con semillas de nuez de la india que va a quedar delicioso espero que lo disfruten que lo prepare y también que lo compartan por un mundo más saludable siempre estoy buscando es como sustituir los alimentos tradicionales llenos de lácteos llenos de azúcar llenos de ingredientes muy procesados y busco recetas que sean pues más saludables y que sean opciones saludables mejores para nuestra salud y que aún y que además sean deliciosas bueno pues manos a la obra y vamos a ver cómo están está compuesto este delicioso aderezo y cuáles son las estrellas de hoy hoy son estrellas deliciosas vamos a ver qué pasa aquí con eso de compartir la primera vez que lo hago vamos a ver bueno el ingrediente número uno son nueces de la india estas nueces ya están activadas y remojadas toda la noche para que vean su tamaño cómo absorben agua y cómo se van a suavizar muchísimo qué más lleva lleva para sazonar o es un aderezo basado en alimentos ahumados o este basados en chipotle si te gusta el picantito pero yo le quito las semillas y le quito varias partes venitas y solamente son así unos pedacitos para que le den ese toque ahumado a este aderezo que más lleva unas gotas de limón o medio limón depende cómo te guste de acidito para hidratar lo vamos a ponerle un poco de leche de almendras o la que tengas a veces yo solamente le pongo agua la ventaja de remojar y activar semillas es que es principalmente esta es más suave más se hace muy cremosa y a veces no he necesitado que este agregarle la leche lo vamos a sazonar con un toque de sal este de sal un toquecito nada más de aceite de ajonjolí y un toquecito de paprika o pimiento pimentón dulce para éste darle también ese toquecito lleva miel nada más que en esta ocasión no lo voy a hacer dulce pero si tú quieres agregarle una cucharadita de miel de abeja cruda también lo puedes hacer bueno en esta voy a colar el agua solamente utilizó las almendras remojadas ve cómo se ponen hasta de otro color diferente a este y bueno la ventaja de remojarlas es que se le llama activar semillas porque yo las remoje más de 12 horas no nada más para suavizarlas sino que además para mejorar los beneficios que tienen ya tenemos minerales calcio y grasas buenas pero también vamos a potencializar vitaminas y más este propiedades que tiene le agregamos el limón le agregamos la sal esa según tus gustos y preferencias le vas a ir modulando si le falta o si le sobra igual que el chile si le falta si pica mucho si no pica solamente es una pizquita de un toquecito de aceite de oliva y un toquecito de paprika para que no se nos vaya a ir mucho es nada más una pizca le ponemos este el líquido para que nuestra licuadora pues también lo procese lo vamos a ir agregando de acuerdo a como sientas que necesita más hidratación o menos hidratación y utilizamos pues una licuadora o un procesador que nos ayude a rápido pulverizar todo esto ves que fácil no necesitamos lácteos y no necesitamos y aquí pues ya vamos a buscar cómo va quedando si le falta líquido si le sobra líquido si le sobra líquido la idea es que vean bueno pues primero una receta que se van a chupar los dedos en caso de que no tengas este este tipo de nuez a veces no es muy común le vamos a agregar un poquito más de líquido esta es mi leche de almendras que ya tenía lista más preparada de sal está casi en su punto y vean cómo va quedando es un color así anaranjado delicioso ahí voy ahí voy es que está en el cuadro digital en caso de que no tengas esta nuez cashew que le llaman no es de la india también lo he realizado con estas nueces pecanas igual si tú las tienes así pues no se te va a ser tan cremoso por eso no lo había hecho porque no tenía tiempo de haber remojado las nueces para que vean lo bonito lo cremoso y con lo que pueden ustedes sustituir cualquier grasa de origen animal como son cremas que esos queso crema o leche de origen animal y con este pues yo disfruto mucho mis ensaladas también disfruto mucho un sushi y pues también lo pueden licuar hasta que sientan que ya está miren más cremoso miren más cremosito miren la cremosidad yo antes compraba uno que era cremoso que era como mayonesa de chipotle que usan mucho en el sushi y con esto van a disfrutar miren unas hojitas de lechuga bebé y sabe delicioso esta les dura unos cinco días en el refrigerador mmm que tal saludos mmm 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 no hay pretextos para comer más ensaladas con una o dos cucharaditas de este aderezo mmm lo vas a soñar espero que lo preparen pronto y también aprovechen todos los beneficios que nos dan las semillas como almendras nueces nuez de la india mmm también semillas de ajonjolí yo le di el toquecito de así oriental con este aceite de ajonjolí y la paprika bueno pues a seguir disfrutando más opciones saludables healthy choice se está renovando se está mejorando y estamos ampliando el abanico de recetas para que no nada más creas que trofología es ensaladas y jugos también son alimentos cocinados en un menor porcentaje también son acompañantes como aderezos deliciosos bebidas que sustituyen muy bien al café y pues otros alimentos que les he estado compartiendo para que vean las maravillas de introducir más vegetales a su alimentación y más frutas que aprender a comer las frutas a su favor como pueden comenzar un estilo de alimentación alcalino o más saludable pues aumentando el consumo de vegetales bueno pues aquí tú puedes encontrar en este recetario alcalino es un compendio mío de más de cuatro años y medio dentro ya de la trofología recibiendo esto y viviendo todos los días los beneficios de estos alimentos frescos y deliciosos mejorando mucho la piel yo tenía acné todavía hasta los 30 años tuve acné y me costó trabajo aprender a eliminarlo naturalmente yo tenía estreñimiento tú sabes lo que es dejar de ir al baño una, dos, tres días seguidos bueno pues yo lo viví y siempre buscaba buscaba la pastilla la fibra el jugo maravilla que me quitara el estreñimiento pero pues no sabía y bueno si sabemos lo que pasa es que se nos olvida que estos alimentos frescos están llenos pues de agua y de fibra esa combinación aunada con la sinergia de los minerales y vitaminas ayudan al movimiento peristáltico de tu intestino si tú le das alimentos procesados refinados y llenos de pues endulzantes o colorantes tú detienes el trabajo normal tu intestino por eso siempre me encanta compartirles recetas así llenas de colores llenas de sabores y llenas de acompañantes aquí también en mi recetario hay más de hay 6, 7 aderezos deliciosos con los que puedes acompañar estas maravillas de la alimentación hay más de 40 jugos como te gustan los vegetales los expertos nos recomiendan de 5 a 9 porciones de vegetales al día ¿cuántos estás consumiendo? a veces creemos que la papa es uno pero no cuenta porque es almidón y eso te apelmaza mucho el trabajo intestinal y de absorción de nutrientes por eso hay que aumentar estos alimentos pues si tú quieres empezar por este camino y eligiendo las recetas que tú quieras tú puedes estar adquiriendo mi recetario en formato impreso que te mando a Estados Unidos o a todo México o en formato digital que es mi recetario viajero que te lo envío en un archivo PDF a tu domicilio perdón a tu correo electrónico a todas partes del mundo porque la forma de pago es muy sencilla y puedes estar disfrutando muchas ideas y mucha información es un resumen que hago al principio de todo lo que pues comprende la trofología como un arte o como una alternativa para enseñarnos a seleccionar a combinar a preparar y a dosificar los alimentos en su estado natural para que nuestro cuerpo lo reciba a nivel celular y sientas esos cambios esas mejorías en tu salud y le digas adiós a tanto medicamento a tanto fármaco a tanto malestar deja a un lado los dolores de todo tu cuerpo y dale un aire nuevo di que si quieres di ahora hago el cambio ahora como más vegetales y bueno el tercer paso es gracias a un programa de salud total en 90 días el cual te va a llevar de la mano el cual te va a decir que vas a comer que vas a desayunar todo el día que vas a cenar que vas a tomar antes de ir a dormir que le vas a poner cómo lo vas a preparar a veces es muy sencillo pero cuando ya lo estás haciendo no sabes ni por dónde empezar pues aquí tienes un instructivo completo para que tengas las instrucciones las recetas las formas de organizarte aquí no hay excusas de no tener tiempo porque te muestro te muestro cómo organizarnos siempre les estoy compartiendo lo fácil que es no es sencillo hay mucho trabajo que hacer y yo prefiero hacerlo y prevenir y curar a estar viendo la tele yendo al cine yendo al cafecito o estando sentada viendo la televisión si le dedicas unas horas unos minutos a la cocina a preparar nuevamente tus alimentos no dejando la responsabilidad de tu salud a comida rápida restaurantes y demás personas ajenas a tu organismo te puedo prometer que la salud va a estar al de la mano contigo vas a disfrutarla y vas a conocer los beneficios de comer más saludable y son programas especialmente diseñados tienen todos los nutrientes que necesitas para que te alimentes correctamente no hay que medir no hay que contar no hay que pesar porque todo esto estamos contando pero nutrientes ya viene aquí totalmente detallado y cubiertas todas tus necesidades de nutrientes en el día proteínas minerales vitaminas fibra fibra es un factor muy importante en tu alimentación y yo le voy más a esta fibra llena de agua y minerales que a los polvitos que me tomaba y me compraba muchos años atrás pastillas una pastilla imagínate te tomabas agua y se expandía pero no te aportaba los nutrientes que te aportan muchos alimentos en su estado natural así que te invito a que conozcas que pidas información de ahí yo quiero y te mando información a tu inbox tanto del recetario es muy fácil como adquirirlo o el programa completo o fase por fase tú puedes ir avanzando una por una de la 1 a la 7 y también hay un programa de diabetes hay un programa de embarazo y gestación hay un programa para deporte de alto rendimiento si tú haces mucho deporte mucho ejercicio durante el día y no quieres perder algunos elementos pues también hay un programa especial para esto hay un programa que te guía para tus pequeños en casa con jugos especiales para ellos y un programa de sobrepeso si tú no quieres entrar al programa intensivo de desintoxicación también hay un programa de sobrepeso con combinaciones un poco más relajadas para que comiences un estilo de vida alcalino así que gracias por acompañarme nos vemos en los siguientes videos espero que me compartan sus ensaladas ensaladas con este delicioso aderezo mmm me encanta cada vez que puedo lo 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 preparo y vayan a comprar sus ingredientes organícense y tenganlos a la mano para que los disfruten y además si les gustó pues ayúdenme a compartir y que más personas conozcan un estilo de alimentación más saludable para que seamos un mundo más saludable bendiciones y nos vemos en el próximo video bye